Emitiendo para el canal de la Red Colombia de Negocios, estamos con Sergio, la persona que ha traído esta oportunidad a Colombia, con Jante Líderes, estuviste también visitando la empresa, conocido. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito. Bueno pues amigo, buenas noches, Sergio Espina, gracias por permitirme unos minutos estar acá con ustedes. Y bueno, te digo una cosa, esta oportunidad, quizás la palabra ha sido trillada porque siempre dicen que es lo mejor y es lo mejor. Pero te invito a conocer Skyway, Inves Group, te invito a conocer la Academia de Defensor Privado, a conocer la tecnología de Skyway y a conocer el programa La Cripto Unit. Llevo seis meses en esta compañía, venía de una situación no muy fácil porque en los negocios a veces se gana y se pierde. Pero me di la oportunidad de conocer esta empresa y en seis meses lo que estamos viendo ahorita es crecimiento, avances, gente contenta, una compañía real. Tuve hace un mes la oportunidad de viajar a Bielorrusia, nunca en mi vida pensé que iba a estar en ese país y conocimos la tecnología. Tuve la oportunidad de estar tomándome una foto y dos minutos ahí con el señor Anatoly Yuniski y también estuvimos en un entrenamiento de tres días con uno de los business managers más importantes de Rusia. O el más, el más importante. Esta persona trae un programa para ayudar a la economía mundial. Así que te invito, a través obviamente de nuestros amigos y socios a conocer esta oportunidad. Así que amigos, van a conocer más información de Skyway, de qué es lo que trae, cuál es su tecnología y cuál es la visión que tiene la organización. Es una empresa que ya lleva tiempo en ejercicio, ¿no? Por supuesto, imagínate el desarrollo de una tecnología que es el gran sueño este científico, que tiene más de 40 años desarrollando este proyecto científico. O sea, no estamos hablando de una plataforma, no estamos hablando de una empresa anónima, estamos hablando de una compañía real. Una compañía que viene con muchos propósitos y uno de ellos es a contribuir a la permanencia de la buena calidad de vida de los seres humanos. Porque desafortunadamente allá afuera estamos viendo contaminación, caos, estrés. Entonces, yo me uní a esa visión y maravilloso porque aparte de la tecnología de Skyway, se viene un proyecto más grande aún que se llama Space World. O sea, cuando tú conozcas este proyecto te vas a enamorar porque no solamente es ganar dinero, sino es contribuir a la sociedad y a la humanidad. Así que amigos, únete y únase desde ya a este ecosistema porque es algo innovador y es algo que es de tendencia en la nueva economía y los esperamos en nuestra siguiente visión. Gracias. Bueno, un mensaje final, perdón. Sí. Un mensaje final. Estamos de gira. Mañana estaremos en Bucaramanga, Cali, Medellín. Partimos a Perú. Estamos en Ecuador, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Y te menciono algo. Esta compañía que tiene un crecimiento enorme en Europa y en Asia y también en la India está llegando a Latinoamérica en su mejor momento. ¿Por qué? Porque ser pionero vale la pena. Y hoy eres pionero de esa maravillosa compañía. Así que los esperamos en la Red Colombiana de Negocios para que tomen la información y tomen la acción. Un saludo en italiano para nuestros amigos. Ahora sí, ¿cuál es nuestro socio? No, nuestro socio viene desde Italia, Giovanni de Rose. Una persona que conoce esta compañía desde hace ya tres años. Tiene obviamente una gran experiencia. Es nuestro socio, nuestro upline. Y gracias Giovanni por estar en Colombia. Gracias a ti, Sergio, por haber organizado este evento maravilloso. Gracias a toda la tuya cultura, la tuya gente. Siente un pueblo buenísimo, acogliente, maravilloso, sorprendente. Y hoy cambiamos la que efectuemos llevando una gran experiencia. Más de 200 personas tuvimos el día de hoy, ¿no? Exactamente, y eso que obviamente la organización nos tomaron así de muy rápido porque menos de 10 días. Aprovechando la gira obviamente de nuestros otros socios del fondo tuvimos que organizar esto. Pero vamos a seguir haciendo eventos y tenemos conferencias online y mucho material en internet para que tú no digas que no sabías que era Skype. Muchas gracias. Así que amigos, a seguir esta tendencia. Muchas gracias.